Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Davos Enelice Plus. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor si se pueden suscribir a este canal. Es un canal nuevo que lo creé hace poquito tiempo y mucha gente ve los videos sin suscribirse. Si pueden suscribirse me ayudan un montón a seguir creciendo y es completamente gratuito. Bueno muchachos, turno de ver Brasil campeón del mundo en el año 2002. Vamos a ver el video y vamos a recordarlos con todos ustedes. Acá podemos ver al señor Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Ronaldo Nazario y Roberto Carlos. Recordemos que el tridente de Brasil era la triple R. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Una selección brasileña plagada de estrellas acude a la Copa del Mundo 2002 con un sueño. Esta intro es demasiado épica o no muchachos, demasiado memorable. Vamos a ver un video histórico de Forza Champions. Lograr el pentacampeonato. La canarinha haría su estreno en el Mundial ante la selección de Turquía. El cuadro turco se adelantaría al filo del descanso con un tanto de Hassan Sass. Arrancaron perdiendo su primer partido. Tras la reanudación, un preciso centro de Rivaldo sería rematado en acrobática posición por Ronaldo. El delantero brasileño cantaba su primer gol oficial con la Seleção tras dos años de lesiones. Brasil se lanzó al ataque en busca de la victoria, pero el gol no llegaba. Hasta que a cinco minutos para el final, el árbitro sancionaría como penalti un agarrón de Alpais sobre Luisao fuera del área. La jugada fue letal para los turcos, ya que además de la injusta pena máxima, sufriría en la expulsión de su central. Rivaldo no desaprovecharía la ocasión para dar el triunfo a la canarinha. El propio jugador brasileño acabaría siendo triste protagonista al simular un balonazo en la cara que le costaría la expulsión a Jacán Unzal. El equipo de Escolari lograba con polémica su primera victoria en el Mundial. Con muchísima polémica, ¿eh? Arrancó perdiendo, lo remontó con un penal que no era. Y aparte Brasil en el Mundial 2002 clasificó medio con lo justo, si no me equivoco o no. Miren, clasificó con 30 puntos, quedó tercero a 3 puntos del repechaje. La Argentina hizo 13 puntos más. Es inexplicable, ¿eh? Lo mal que nos fue en Corea-Japón. En su segundo encuentro ante China, Brasil exhibió toda su pegada. A los 15 minutos, un potente lanzamiento de falta de Roberto Carlos inauguraba el marcador. El segundo tanto brasileño, llegaría tras un centro de Ronaldinho que Rivaldo ejecutaría a placer. Antes del descanso, se produciría un claro penalti tras derribo a Ronaldo, que Ronaldinho se encargaría de transformar en el tercero. El festival brasileño, acabaría con un centro de Cafú que Ronaldo mandaba al fondo de la red. Con esa cómoda goleada, Brasil se aseguraba ya un puesto en los octavos. En el último partido del grupo, la canarinha mostraría su jogo bonito ante Costa Rica. Brasil salió arrollador, y a los 10 minutos Ronaldo marcaba con la colaboración del defensa Tico Marín. Solo dos minutos después, Ronaldo se revuelve en el área y anota de chutraso. La Selezao se divertía sobre el campo, y Edmilson se inventaba una media chilena para firmar un golazo. Sin embargo con el 3-0 Costa Rica no se hundió, y primero Guanchope, y después Ronald Gómez, metían a los ticos en el partido. Pero Rivaldo volvería a echar tierra de por medio, y a los 65 minutos, Junior cerraba la goleada. Con un pleno de victorias, y 11 goles a favor, Brasil completaba una fase de grupos espectacular. En su duelo de octavos de final, Brasil se tendría que medir con Bélgica. Desde el comienzo, el equipo belga inquietó la meta defendida por Marcos. La canarinha también generaba sus ocasiones, pero Ronaldo no parecía acertado por el momento. Bélgica, metería el miedo a la Selezao con un gol anulado a Wilmots por una dudosa falta sobre Roque Junior. La reanudación trajo consigo los mejores momentos de los belgas, pero ahí es donde aparecería Marcos salvando a su equipo con varias intervenciones de mérito. Los de Scolari fueron capaces de aguantar, y mediada la segunda parte, Rivaldo decantó la balanza del lado brasileño con un golazo. La puntilla la pondría a Ronaldo a tres minutos del final, culminando un rápido contragolpe. Brasil sufrió para eliminar una magnífica Bélgica, y accedía a los cuartos de final donde ya esperaba Inglaterra. El conjunto inglés llegaba mostrando un gran nivel de juego, y siendo la mejor defensa del campeonato con solo un gol en contra. Brasil, en cambio, contaba con el mejor ataque. A ver, a ver, a ver, la formación de ese partido. Inglaterra fue, a ver, la defensa que menciona el de Forza Champions es... Danny Mills, Asiel Cole, y la dupla central, Ferdinand Campbell. Una locura, boludo. Sinclair, David Beckham, S. Coles, Wood, Owen y Heskey. Alto equipazo, boludo. Brasil fue con Marcos. Mucha gente cree que Dida fue campeón del mundo, y lo fue porque estaba en el equipo, pero no sumó ni un minuto. Y además tenía en la selección inglesa su talismán, ya que en las tres anteriores ocasiones que se habían enfrentado en un Mundial, la canarinha había salido campeona. El encuentro comenzó con la intensidad propia de una gran cita futbolística. Y a los 22 minutos, un error de Lucio sería aprovechado por Owen para batir a Marcos. Comienza ganando el partido Inglaterra. Qué jugadorazo, Owen. Owen era el actual Balón de Oro en esa época, ¿o no? Porque Owen gana el Balón de Oro en el año 2001, y esto me dio 2002. Era el actual Balón de Oro. Brasil intentó devolver el golpe, pero parecía misión imposible derribar el muro inglés. Sin embargo, en el añadido de la primera parte, Ronaldinho se arrancó con una cabalgada mortal, cuyo pase preciso se encargaría Rivaldo de colocarlo inalcanzable para Siman. Che, este es muy parecido al gol de Di María Suiza este, ¿eh? Ronaldinho sería Messi y Rivaldo sería Di María. Recién estrenado el segundo tiempo, en una falta en el costado derecho brasileño, Ronaldinho sorprendería a Siman con una parábola que se colaba en la meta inglesa. Solo 7 minutos después, el propio Ronaldinho vería a la roja por una plancha Mills. La más brasileña de la historia. Gol, asistencia y expulsión. Pese a jugar en superioridad, Inglaterra no crearía claras ocasiones, y Brasil lograba sacar su pasaporte para las semifinales. En su último obstáculo antes de la soñada final, Brasil se volverá a ver las caras ante una sorprendente Turquía. Los turcos iniciaron el partido con un ritmo frenético, y Marcos despejaba a córner un cabezazo de Alpay. En la siguiente jugada fue Rustu quien salvó ante Cafú. A partir de ahí Brasil puso cerco a la defensa otomana, y empezó un auténtico bombardeo. Sin embargo, todos sus remates se encontrarían con la respuesta de un inmenso Rustu. La magnífica actuación del arquero turco, mantenía el 0-0 inicial. Pero el partido se rompería a los 4 minutos de la reanudación, cuando una explosiva jugada de Ronaldo, sería culminada con un remate de puntera que se colaba ajustado al poste. De ahí al final, la Selezao lanzaría peligrosos contragolpes, y terminaría defendiendo con éxito el valioso gol conseguido, que le daba su billete para una nueva final de la Copa del Mundo. El 30 de junio de 2002, Brasil y Alemania disputan en Yokohama la final del Mundial. El partido... En mis libros, las dos selecciones más grandes de la historia. Brasil para América, Alemania para Europa, pero las dos más grandes contabilizando todas las selecciones. Y ya tercera pongo Argentina, pero para mí estas dos son las más grandes. ...presentaba el duelo entre el mejor portero del campeonato, Oliver Kahn, y el mejor delantero, Ronaldo. En esta época el premio al mejor jugador del Mundial lo daban antes de la final, y por eso lo ganó Oliver Kahn. Oliver Kahn era escandalosamente el mejor jugador del Mundial, se mandó un cagado en la final, pero bueno, lo dieron antes. Ambos se encontrarían en la primera gran ocasión del encuentro, en donde el remate del atacante brasileño se marcharía afuera. Brasil generaba todo el peligro, y un chutazo de Cleverson hizo temblar el travesaño. Al filo del descanso, Kahn le ganaba nuevamente la partida a Ronaldo. Ya en la segunda mitad, Marcos tocó lo justo un lejano disparo de Neville para mandarlo al poste. Y en el minuto 66, llegaba la hora de Ronaldo. Después de un robo de balón, o fenómeno ceda a Rivaldo, y tras el rechace de Kahn aparecerá veloz para enviar el esférico al fondo de las mallas. Rivaldo, y tras el rechace de Kahn aparecerá veloz para enviar el esférico al fondo de las mallas. A 10 minutos para el final, Rivaldo deja pasar el balón entre sus piernas, y Ronaldo, con tranquilidad, coloca el balón junto al palo. Escandalosamente el mejor nube de la historia del fútbol. No ha habido un terrentero centro tan bueno y tan completo como Ronaldo. Alemania intentó meterse en el partido, pero Marcos con una gran parada redondeaba su excelente Mundial. No hubo tiempo para más. Los dos goles de Ronaldo resolvían una intensa final. El delantero brasileño renació en el Mundial con sus ocho goles, y fue decisivo para que Brasil se proclamara campeón del mundo, agrandando aún más la leyenda con un histórico pentacampeonato. Cinco mundiales tiene Brasil. Este fue el pentacampeón. Y después de esto ganan la Copa América 2004 y la Confederación en 2005. Ambas finales argentinas. ¿Se puede decir que esa fue la última gran camada de Brasil, muchachos? Porque para mí Brasil del 2006 en adelante viene haciendo agua, muchachos. Si bien ganó dos Copas Américas en los Mundiales, cada cruce que tiene con un europeo lo pierde. Yo considero que Brasil es más grande que nosotros históricamente, pero sí considero que en los últimos cinco Mundiales Argentina ha sido mucho más que Brasil. ¿Estamos de acuerdo? Hablando objetivamente, muchachos. Piensen que Brasil en el 2006 se quedó afuera en cuarto de final con Francia. En 2010 se quedó afuera en cuarto con Holanda. En 2014 en semi con Alemania. En 2018 se quedó afuera en cuarto con Bélgica. Y en 2012 en cuarto con Croacia. Argentina metió dos finales, un campeonato mundial. Pero es increíble que Brasil hace cinco Mundiales ya que no puede pasar de cuartos. Y cuando pasa hace papelones. Italia también viene siendo un asco, Dabo. ¿Por qué crees que es? No tengo idea, boludo. Italia en 2006 ganó el Mundial. En 2010 se fueron afuera en fase de grupo. En 2014 se fueron afuera en fase de grupo. En 2018 ni clasificó al Mundial. En 2021 ganó la Eurocopa. Tenía 30 partidos invictos. Y tampoco clasificó al Mundial. No sé, boludo. Pero para mí cuando dicen que Italia van a arreglar Argentina hay que tener en cuenta eso también, boludo. Italia lleva ¿cuántos años sin jugar unos octavos de final del Mundial? En 2026, que es el próximo Mundial. Tiene que cumplir 20 años, boludo. La tercera selección más grande del mundo. Puede tener cuatro Mundiales consecutivos fracasando. Porque fase de grupo, fase de grupo, no clasificar, no clasificar. Es un fracaso por la selección grande. Por eso yo considero que Argentina más grande también.